Esta medida que tenemos aquí de 12 pulgadas o 300 milímetros es la distancia que hay entre el broquero y la mesa de trabajo. Pero si nosotros la medimos, vamos a ver que nos va a dar una medida de 13 pulgadas y media o 34 centímetros. Y no es que se hayan equivocado, sino que por lo general la distancia que hay es más grande que la que indica el taladro para que podamos utilizar este tipo de prensa que es la ideal para utilizarse en taladros de banco o taladros de columna. Esto es una morsa con mordazas y esta la vamos a colocar aquí para poder prensar nuestras piezas y empezarlas a perforar. Y si medimos ahorita la distancia del broquero a la morsa con mordazas, nos va a dar 12 pulgadas, que es lo que indica aquí el taladro, que es de 12 pulgadas. Ahora, no en todos los taladros de banco o de columna es lo mismo. Aquí tengo un taladro de 10 pulgadas o 254 milímetros. Si nosotros medimos la distancia del broquero a la mesa de trabajo, nos va a dar 12 pulgadas y cacho o 31 centímetros aproximadamente. Y si ponemos la morsa con mordazas en la mesa de trabajo y volvemos a medir, nos da una distancia de 11 pulgadas o 28 centímetros. Nos está dando una pulgada más que lo que indica aquí el taladro. Pero aquí lo importante era mostrarte de por qué esa holgura que traen la mayoría de los taladros del broquero a la mesa de trabajo y es para que puedas poner este tipo de morsa con mordazas y que no se reduzca además tu área de trabajo a la hora de utilizarla. Ahora, hay que tomar en cuenta que esa es la distancia, digamos que en vacío, porque al momento que tú le colocas cualquier tipo de broca, pues se reduce la distancia y eso es algo que debes de tomar en cuenta a la hora de elegir la medida o el tamaño de tu taladro de banco que vayas a comprar. Esto que te acabo de mostrar en el video es una de las muchas cosas que debes de tomar en cuenta para comprar tu taladro de banco, ya que también debes de tomar en cuenta la capacidad del broquero, la capacidad de profundidad de perforación, la potencia del motor, las revoluciones por minuto, que las mesas sean de hierro fundido, tanto la mesa como la base para que tenga peso y sea estable, entre otros. Espero que la información te sea de utilidad y gracias.